Vamos a ser directos, te necesitamos. Para lograr el país que soñamos, todos tenemos que echarle pichón. Una persona no puede sola. Para llevar el mensaje del progreso por todo el país, tendría que visitar 3.000 casas al día, recorrer más de 5.000 kilómetros y pasar 104.115 días hablando. Facilito, ¿no? Pero si tú te unes y tu pana y el pana de tu pana y tu vecina y sus amigas y el chamo del kiosco, el panadero, el motorizado, la novia de tu hermano, tu pareja, tu ex, la pareja de tu ex, tu abuela, el que cuida a su perro, el mecánico, el plomero, ese pana que te cae muy bien y el que no también. En fin, seríamos muchos llevando el mensaje y cumpliríamos nuestra meta antes del 7 de octubre. Tú decides. Podemos generar un cambio en el país en 285 años o en estas elecciones. Súmate al equipo y conviértete en voluntario. No, no es necesario que grites. Puedes difundir la campaña en tus redes sociales, descargar las planillas y buscar datos de más personas, participar en nuestras actividades y potasos, promover creativamente el progreso y hasta planificar nuevas actividades o asambleas en las que te apoya la Fuerza Joven. ¡Actívate! No hay mucho tiempo. Busca más detalles de cómo ser un voluntario en www.lasfuerzajoven.com ¡Epa! Y vota por Caprila.